Esta semana hubo una reunión de seguimiento sobre el proyecto de construcción de una morgue judicial en Buenos Aires de Punta Arenas. TV Sur Pérez Celedón conversó con Edwin González, uno de los impulsores de la iniciativa, que confirmó que existe una proyección de fecha para comenzar con las obras el próximo año. Ya está escalonadamente, ya todo está listo, para que se cumpla lo del agua potable y todo ahí. Más o menos el proyecto inicia ahora como en marzo del 25, es que ya se inicia. De hecho hay que tomar en cuenta que está el proceso de las licitaciones y todo este poco de cosas, que a veces eso atrasa un poco, pero sí está para que el proyecto, digamos, por ahí de agosto del 26, esté totalmente listo, ya funcionando. Uno de los aspectos sobre este proyecto es que se dividió en fases. En una primera instancia, solo se levantará la morgue. En este momento el proyecto está, ya no es, que quede claro, ya no es el complejo forense, donde era todo completo, sino que ahora es solo el proyecto inicial, que era la medicina legal, o sea la morgue judicial, ya. Ese es el que se va a hacer primero. Entonces ya lo otro va de seguido, pero ya lleva otro tiempo. Ya no es lo mismo por aquello del financiamiento. Todo camina hacia que esta obra sea una realidad para beneficio de toda la región brunca. Todo estaba previsto para que eso fuera con el dinero del BCI. Todo estaba listo, pero en vista de que no se quiere endeudar, no quieren endeudar más al país, aunque el presupuesto para eso era apenas de 45 millones de dólares para todo el complejo. Entonces pensó el ministro de Hacienda que era mejor hacerlo con recursos del país, entonces hacerlo en dos etapas. Por eso se dividió. En la reunión de esta semana estuvo la Gerencia de Infraestructura del Poder Judicial y la Dirección de Medicatura Legal. Ahora hablábamos ahí y nos poníamos un poco como a dialogar un poco y a vacilar, digamos, en esa reunión del martes ya al final, porque la pregunta fue que, o lo que decíamos, 17 años para esto, ¿verdad? Pero yo les decía, aquí lo que ha sido súper especial es que ha sido un proyecto que no nació con ninguna bandera política, sino que nació precisamente de lo que es el pueblo, la raíz es el pueblo. Y aquí lo hemos mantenido así hasta ahora, gracias a Dios, y ahora ya es una realidad. Ya no hay para atrás. Bueno, primero Dios, ¿verdad? Una de las premisas de este proyecto es que la mano de obra para su construcción sea de nuestra zona.